papá hoy vamos a ir al centro comercial el centro comercial para que es que ha salido una nueva colección de ropa que me quiere comprar vale pero primero tenemos que terminar nuestras cosas y después vamos para allá vale ok un papá que le ha pasado esa gente que está muy enferma o qué pero no son gente son zombies que pero no han salido no tengo ni idea qué es esto mira las noticias o mejor vete a casa qué está pasando no sé vamos a ver qué es esto algo extraño está ocurriendo en la ciudad la gente se está convirtiendo en zombies todo empezó tras la aparición de este extraño objeto pues aquí tienes la respuesta que es esa cosa que transforma a los humanos en zombies y que no se va a calmar hasta que convierta a todo el mundo en zombi y cómo podemos detenerla de verdad ahora tenemos más preguntas que respuestas bueno te propongo ir a casa y ahí pensamos que vamos a hacer vale vamos harina no sé cómo pero tenemos que llegar a este cristal que convierte los humanos en zombies y tenemos que destruirlo y si llenamos la pistola de agua de agua oxigenada y así les disparamos a los ojos claro el agua oxigenada contiene oxígeno activo y cuando llegará a los ojos hará un tipo de espuma y así no podrán ver nada muy buena idea harina entonces ve y rellena pistola de agua y yo voy a buscar algo pesado ah Bueno, Harina, ¿estás lista? La verdad es que no, no estoy lista. Me está dando como miedo esto. Bueno, no pasa nada. Toma la poción de valentía. Pero si esto solo es té frío. Pero no es solamente té frío. Es té frío, relleno de la energía tzi. ¡Funciona de verdad! Sí, pues dame un trago porque ahora yo tengo miedo. Ahora sí, nos podemos ir. Vamos. Pero, ¿y dónde vamos a buscar este cristal que transforma a los humanos en zombis? Creo que en las noticias han dicho que este cristal está ubicado en el parque Antonio Machado. ¡Pues vamos, corre! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! Creo que son demasiados. ¡Ya! ¡Ya estoy cansado! Sí, yo también. ¿Y si los cogemos y los rodeamos por otro lado? Sí, sí, sí. Vamos por otro lado. ¡Venga! Lo que nos faltaba. Sí, toda la ciudad está lleno de zombis y estos dos están peleándose. Ven para acá. Papá, ¿y si le pedimos a Jumbo Josh y a Blue que nos ayuden? ¿Nos ayuden? ¿Ellos? Claro, ya que da igual si nosotros no nos podremos acercar mucho al cristal. Claro, el cristal nos convertirá a zombis. Bueno, ahora vamos a tratar de convencerlos. ¡Ey! Jumbo Josh y Blue, ¿qué? ¿No tenéis nada que hacer o qué? Papá, un poco más de respeto que si no, no nos van a querer ayudar. Ah, vale. Pues, ¿por qué os estáis peleando por nada? ¿No veis que nuestra ciudad está siendo atacada por zombis? Mira, esos zombis son enemigos y nosotros, amigos. Amigos. Sí, sí, somos amigos y nosotros necesitamos vuestra ayuda. Por favor, ayudadnos a destruir este cristal. ¡Ey! ¿Pero por qué os quedáis quietos? ¡Pegadles! Marina, creo que ellos necesitan nuestra ayuda. Vamos a ayudarles. Venga. ¡Toma! ¡Justo los ojos! ¡Uf! ¡Uf! ¡Pero hemos dicho que somos amigos! ¡Amigos! Bueno, ¿entonces qué? ¿Nos ayudáis a destruir ese cristal? ¡No! Pues, escuchad lo que tenemos que hacer. Dos ojas después. Entonces, como yo he dicho, nosotros vamos a distraer a zombis y vosotros tenéis que destruir el cristal. ¿De acuerdo? Sí. Ok, entonces, empezamos. ¡Vamos! ¡Ey, zombis! ¿Estáis dormidos o qué? ¿Ah? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Uf! ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma! Papá, no pueden llegar hacia el cristal. ¡Ah! Entonces, lo haré yo mismo. ¡Papá, no! ¡Es peligroso! ¡No, papá! ¡Corre, Jumbo y Blu! ¡Roba el cristal antes de que se convierta en un zombi! ¡Papá, ¿estás bien? Creo que sí. Vamos. Unos minutos más tarde. Hoy han pasado cosas increíbles en nuestra ciudad, pero todo ha acabado bien. ¡Muy buen trabajo, Harina! ¡Madre mía! ¿Pero por qué están todos los cubitos tirados por ahí? Por ahí hay que recogerlos. ¡Papá, necesito tirar estos cubitos! ¿Qué pasa, mi amor? Es que necesito tirar estos cubitos. Bueno, cuando vayamos a dar un paseo, los tiraremos. ¡Vale! Bueno. ¡Papá, mira! ¿Qué? ¿Es Blu de Rainbow Friends? ¡Papá, tenemos que irnos ya! ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre! ¡Vamos, vamos, más rápido! ¡Más rápido, corre! ¡Qué? ¡Qué? ¿Cómo le ha aparecido aquí? ¡No lo sé! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos para otro lado! ¡Cuidado! ¡Por ahí, por ahí! ¡Vámonos! ¡Arina! ¡Corre, corre, corre! ¡Cuidado, cuidado! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Corre! Pero, ¿por qué, por qué es tan pesado? ¿Qué quiere de nosotros? Yo creo que es porque queríamos tirar sus cubitos. ¡Claro! ¡Es que son sus cubitos favoritos! ¡Y nosotros queríamos tirarlos! ¡Ahora se los doy y nos dejará en paz! ¡Sí, pero ten cuidado! ¡Para que cuando pongas los cubitos no te vea! ¡Vale, vale! ¡Ok! ¡Corre, papá! ¡Ya está súper cerca! ¡Sí, sí! ¡Ya casi he terminado! ¡Venga! ¡Uf! ¡Creo que se ha calmado, ¿no? ¡Uh-huh! Pero, ¿por qué está enfadado? ¿Si le hemos devuelto los cubitos? ¡No lo sé! ¡Papá, se está acercando! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corre, corre! ¡Vamos, vamos! ¡Por aquí, por aquí! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Vamos a descansar un poquito! Yo creo que ya sé por qué no nos quiere dejar en paz. ¿Y por qué? Porque a lo mejor yo no he recogido todos los cubitos y está muy enfadado con nosotros. ¡Sí, claro! ¡Es verdad! Y ahora tenemos que ir para casa y encontrar esos cubitos que nos faltan. ¡Pues vamos más rápido! ¿A qué estamos esperando? Espera, si nosotros vamos para casa, el azul va a saber dónde vivimos nosotros. ¡Es verdad! Entonces, ¿qué sugieres? No, mejor yo voy a distraerlo y tú vas para casa y encuentras los cubitos, ¿vale? Vale. Ok. ¡Eh, azul! ¡Estoy aquí! ¡Oh! 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 No están en ningún sitio Pero si Claro, es porque aquí los recogí todos Seguramente están en el salón Pero ¿por qué harina tarda tanto? Ya no puedo correr más ¿Dónde pueden estar? Bien, aquí tenemos uno Sí, aquí hay otro Ahora tengo que llamar a mi padre Arina está llamándome Sí, Arina, ¿has encontrado los cubitos? Sí, ya los he encontrado Muy bien, muy bien Pues llévemelos Pero ¿y tú dónde estás? Pues no sé Es que un minuto estoy aquí Otro minuto en otro lugar Papá, pero soy más concreto Vale Pues quedamos en el parque Alonso Sánchez ¿Ok? Oh, Arina Ya, perdón, tengo que ir Vale, nos vemos en el parque Pero ¿y dónde se supone Que tengo que buscar a papá Si el parque es tan grande? Ay, 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 ay ¿Dónde está Arina? Bueno, vale, ahora le llamo Espero que no me... No me va a atrapar Ay, qué raro ¿Por qué no contesta? Ay, no Oh, Arina está llamando Sí, Arina Papá, yo estoy en el parque ¿Y tú dónde estás? Ah, pues mira Estoy, yo estoy arriba En tercera planta Y estoy en un árbol Cerca de una caseta Vale, está bien Ahora voy Fuuu, por fin Arina ha llegado Necesito salir rápido Para colocar los cubitos Y que el azul no me vea Ey, azul Blue ¿Cómo te llamas? Ay, mira, mira Ahí están tus cubitos Sí, sí Son tus cubitos Ven Y llévalos Muy bien, Arina Muy buen trabajo ¿Qué fue eso? Es Huggy Wuggy ¿Pero qué hace aquí? Y lo más importante Que como Huggy Wuggy Se ha llevado los cubitos Ahora el azul se va a enfadar No, pues yo lo había dicho Ahora míralo Está enfadado Es nuestra culpa ¿Cómo? ¿Nuestra culpa? Si fue Huggy Wuggy Sí, es nuestra culpa Y ahora te descargar todo ¿Qué? ¿Nosotros? Mira qué chulo, ¿no? Mira, papá ¿Está bien, no? ¿Qué? ¿Esto qué? Papá, ¿me puedes traer, por favor, un vaso de agua? Es que hace mucho calor Un vasito de agua, ¿sí? Sí Vale, mi amor Ahora te lo llevo Vamos a echar un vistazo más de cerca ¿Pero cómo que de cerca? Tenemos que escapar antes de que nos vea Mi amor, aquí tienes el agua Harina, el agua Toma ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Harina, tu agua te está esperando Eh Harina, ¿qué te pasa, hija? Harina Falta poco respeto, ¿no? Harina, qué poca vergüenza ¿Por qué no hablas? Eh, eh ¿A dónde vas? Eh Pero... ¿Qué le ha pasado? Pero no entiendo qué ha pasado con Harina No me habla No me hace caso Está muy rara Tengo que ir tras ella Pero... ¿A dónde se ha ido? Ah, por ahí ¿Y a dónde se ha ido ahora? Ah, por ahí Mira Maldita sea La... La he perdido de vista ¿A dónde se ha ido? Esta vez Ah Ahí está Harina ¿Qué te pasa? ¿Por qué no me hablas? ¿Estás enfadada o qué? Tu hija ahora mismo no está aquí Vete si no quieres sufrir las consecuencias Harina, ¿pero qué dices? Soy tu padre Deja de bromear Te lo he dicho una vez Y no te lo voy a repetir más veces ¡Vete! ¿Qué fue eso? ¿De dónde tiene Tanta fuerza? Chicos ¿Qué pensáis? ¿Para qué se ha ido a un lanzador? Porque yo no sé Si os interesa Vamos a seguirla Venga, vamos ¿Para qué se ha ido a un chino? No entiendo nada Si os interesa tanto como a mí Dejadle un like a este video Y también Suscribíos a este canal Y activar la campanita Para no perder ninguno De nuestros nuevos videos Ah, bueno Chicos Vamos a seguirla Otra vez Se ha ido al parque Ah Bueno Para entender lo que le ha pasado a Harina Tengo que ir a casa Pero si Voy para casa Voy a perderla de vista ¿Qué tengo que hacer? Se me ha ocurrido una idea Tengo Tengo el llavero Con un Localizador GPS Voy a ponerlo En el bolsillo de Harina Y puedo localizarla Por aplicación Mapas Bueno Voy a probar Ey Ey Tú ¿Cómo te llamas? ¡Mira que está ahí! ¿Tú qué? ¿Quieres jugar conmigo? ¿Quieres hacerme bromas? No 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 Por favor No 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 Me voy Me voy Vale Venga Adiós Adiós Muy bien Ahora Tengo que comprobar Si funciona El localizador O no Sí Funciona Ahora puedo ir para casa Y no voy a perderla Bueno Tengo que recordar Cómo ha sido todo Harina y yo Hemos visto la tele Después Yo fui Para coger el agua Y después Harina Se ponía muy rara Bueno chicos Tenemos que pensar La tele El agua Harina Muy rara Claro La tele Venga Venga Alex ¿Qué nosotros hemos visto? Venga Ok Creo que nosotros Hemos visto Este mismo video De YouTube Escapar antes De que nos vea Ella quiere hipnotizarme Lo más importante Es no abrir los ojos Pero tengo que salir Del salón Ya está claro todo La muñeca Ha hipnotizado A harina Y Le está haciendo Hacer Diferentes tareas Pero ¿Cómo puedo Deshipnotizar A harina? Chicos ¿Vosotros sabéis Cómo hacerlo? Me he acordado Para deshipnotizarla Tengo que echarle Agua A la cara Bueno El agua Tengo Y ahora Tengo que localizar Dónde está Harina Ajá Está ¿Dónde está? Está en la plaza De la caña Hmm Bueno Voy para allá Muy bien Está ahí Pero ¿Cómo puedo acercarme? Es que tengo miedo De que la tercera vez No me perdone Pero tengo que hacerlo Sí o sí Es que tengo que salvar A mi hija Bueno Ya voy Wow ¿Qué ¿Qué está Dentro de la botella? ¿Otra vez tú? No, no No quiero molestarte Es que hay algo raro Dentro de la botella Míralo Ni se te ocurra Engañarme O lo recordarás Para siempre Yo Yo no Nunca No, no, no No Solo la verdad ¿Qué pasa? ¿Qué hago aquí? Es que La muñeca Te ha hipnotizado Y te ha hecho Hacer diferentes tareas Pero ¿Y por qué Está mojada? Eh Yo no sé ¿Por qué? ¡Papá! ¡Papá! Este no es el final De esta historia No Por favor No 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 No